12 minutos pasaron, de las 2 de la tarde, vengo mencionando que estamos en la Feria del Libro. Hoy es un día especial porque como es feriado, abrió una hora antes y estamos con gente desde hace un rato. Pasa la gente acá por el stand 606 en el pabellón azul, nos mira, algunos amagan con darle de comer a Nahuel, no se puede eso, ya le dijimos que está prohibido. No, es que no nos trajeron comida, yo la verdad que... Bueno, a Nahuel sí le pueden dar de comer. A Nahuel sí le pueden dar de comer otra vez, pero a través de la reja, por favor, no le tiren afuera porque si no también se porta mal, después 155-379-8990 para participar de la grieta de hoy. Trabajo sí o trabajo no y hasta las 4 de la tarde nos quedamos acá. Trabajo sí o trabajo no, Mercedes de Alessandro, ¿cómo estás querida amiga? Acá estoy, acá, como se puede y yo soy bastante workahólica, así que soy de las tuyas, soy de las tuyas, hoy por ejemplo me levanté y dije, qué bueno, hoy puedo trabajar. ¿Te das cuenta? Era feriado y dije, qué bueno, mucho tiempo para trabajar. ¿Te das cuenta? Tenemos una amiga común, colega también, mucho más estudiada que yo, o sea, como vos prácticamente, Ceci Ricap, que la hemos entrevistado hace poco, que me decía la vez pasada, yo llego a ponerme reuniones en agenda, reuniones falsas, para que me dejen tranquila y poder trabajar sola. Porque claro, es gente, por ahí la estoy mandando en cana, ¿está mal? Ay, sí, Iberco, sos un poco estómago resfriado. Pero nos pasa a los que nos gusta trabajar, que eso, le hacemos lugar, ¿viste? A veces yo me encuentro a mis hijos y les digo, basta, córranse, tengo que trabajar. Sí, yo ando ahora paseando un libro, realmente lo estoy paseando, porque no, 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 me voy caminando y no lo leo, pero es como digo, si tengo 5 minutos lo tengo que leer, porque es parte de mi laburo, obviamente. Claro, pero además estás en proceso de un libro, no sé si no contemos de qué, pero estás en proceso y recién hablábamos de lo que es ese proceso, que te pone en un estado de maníaco depresivo, ¿viste? Todo el tiempo estás pensando en eso. Claro, sí, sí, es una cosa... No, y este libro que yo tengo encima es más depresivo que maníaco. Es el libro que estoy trabajando, así que, sí, difícil. Ahora nos tenés que contar de qué, aunque sea medianamente, dar una pista. Bueno, de economía seguro, porque no voy a escribir uno de cocina, aunque me encantaría. Y bueno, y de lo que nos está pasando, ¿no? Es un libro que busca recuperar algunas ideas de la economía, cambiarlas de plano. Yo creo que lo que nos trajo Milei a la escena este último tiempo como economista, como presidente, es un debate de los conceptos fundamentales de la ciencia económica. Creo que los economistas, mis colegas, y digo masculino porque lo siento más en los varones y lo escucho más en los varones, obviamente, porque son ellos los que más voz y espacio tienen los medios. Está muy macro, muy de las finanzas, y se pierde un poco lo que es la economía política. La economía política, no solo la economía que hace política y que tiene un objetivo, que es resolver los problemas de la gente, sino también lo que es la construcción de la teoría económica, cómo la teoría económica también tiene que dar respuesta a las cosas que van pasando. No sé, para poner un ejemplo, el debate del déficit fiscal, ¿no? Todo el mundo debatiendo el déficit fiscal, no, no, que yo lo haría, yo estoy de acuerdo con Milei, había que de ajustar, pero lo haría sobre un plato de rúcula y con frutos del bosque, ¿no? Y como una cosa muy abstracta, porque a ver, todos podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, en abstracto, porque es una ecuación que se va completando con otras variables, pero también hay que acordarse de dónde sale el déficit fiscal al que llegamos, ¿no? En el 2020 entramos a una pandemia, se cerró la economía, cayó 10 puntos del PBI, el Estado tuvo que emitir 7 puntos para poder sacar el IFE, la ATP, las vacunas, los hospitales, etc. Y ahí no tenías financiamiento, ¿por qué? ¿Por qué eras mal pagador? ¿Por qué te portaste mal? No, porque Caputo, nuestro ministro de Economía actual, nos había endeudado a niveles récord con el FMI y con los bonistas, ni hablar, ¿no? En su gestión anterior. En su gestión anterior. Entonces lo que digo es, dicen, el déficit no lo puedes discutir en abstracto. ¿Cuál hubiese sido la recomendación en ese momento? Ah, no, no tengas déficit fiscal y que se te muera de hambre la gente, como hicieron algunos países, algunos países, Ecuador tuvo esto por la presión del FMI, tan internacional, después tuvimos la sequía, ¿no? Entonces digo, es como que hay discusiones que van muy en abstracto y que nos hacen perder el foco, para mí, de la economía, de lo que tiene que hacer, que es resolver problemas, tiene que organizar la producción social, tiene que pensar cuáles son las relaciones entre los distintos agentes que forman parte de esa sociedad y tiene que además disputar cosas. El Estado, cuando se mete en la puja económica, obviamente tiene que hacer algo, ¿no? ¿Inclina la cancha hacia un lado o hacia el otro? Es que no te queda otra. El Estado, el Ministerio de Economía en particular, es como un edificio con muchas ventanas, en donde en cada ventana tenés a alguien que te está pidiendo algo, ¿no? Esta mina es grosa, quédate, quédate, sí, sí. Hay gente que pasa por alrededor del stand y la escucha a Mechi hablar, me parece que es el momento para que se queden y escuchen de estas discusiones. Mechi, me parece interesante esto que decís, porque obviamente que el discurso económico en cada uno de los candidatos a presidente siempre fue central en nuestro país y para los presidentes. Pienso desde Carlos Menem hasta Néstor Kirchner y el propio Mauricio Macri, pero siempre pegado el discurso económico al discurso político. Y ahora da la sensación que parece que se escinde de alguna manera eso, donde Milei habla de la economía por fuera de lo que es la política. ¿A qué atribuís eso? Mirá, yo creo que también hay como que se separan las cosas. El otro día estábamos todos discutiendo, obviamente, yo seguí la de la ley base, me fumé, no sé, 15 horas de debate real, porque lo vivo así, lamentablemente soy así, y tengo que ver todo eso. Y veía en el Twitter, obviamente, que es mi lugar de participación hace mucho tiempo, y algunos colegas, a los que respeto mucho y que uno diría están de nuestro lado, decían, ah, bueno, pero la reforma impositiva es progresista, porque devuelve el impuesto a las ganancias, ¿no? Yo puedo decir el impuesto a las ganancias, obviamente, es progresivo, porque hace que paguen más los que más tienen. Ahora otra es contexto. ¿En qué contexto hablamos del impuesto a las ganancias? En un contexto en que los trabajadores están en el horno, están siendo desempleados, expulsados, le están recortando derechos, etc. Pero no es en un contexto en el que un palo 800, que es el piso nuevo para pagar ganancias, no es una fortuna. No es nada, pero además de eso, digo, te dicen, no, bueno, pero bajan la escala de los bienes personales. Entonces es como, encuentran una línea chiquitita, así en el fondo, es como que yo te diría, bueno, te vamos a tirar toda la casa abajo, pero te voy a poner un vasito con jazmines en el medio de la habitación, ¿no? Claro, cuando esté arrasada en el descampado. Eso digo también, ¿no? Como que si las cosas fueran, la ley base, se le llaman base porque ellos quieren refundar la Argentina, y obviamente presentó un proyecto gigantesco en donde cada cosa es contrapartida de la otra, no es que vamos a debatir a ver si tiene, yo si lo rasco mucho, seguro a lo bueno para las mujeres voy a encontrar, seguro que sí. Ahora, que yo diga que eso tiene perspectiva de género o es más progresivo que lo anterior, porque le encontré un renglón que dice mujer con mayúscula y está impreso en dorado, no sé, me parece medio raro, y eso es lo que creo que se perdió el contenido, aparecen debates técnicos y se envuelve como tecnicismos, y entonces vienen los economistas y te hablan difícil, te dicen el déficit fiscal, la tasa de interés, no sé qué, el rendimiento de los bonos, el AL30, todo el mundo se queda, ah, qué importante, sí, cómo sabe este hombre, aparte están con trajes, ¿no? Es tan serio, hacen tres chistes, dicen que la economía del país es como la economía de tu casa, vos sentiste que entendiste un montón, te das vuelta, te falta la billetera, ¿no? Te cagaron. Entonces digo, esas cosas me parece que hay que volver a poner en el debate qué es la economía, para qué estudiamos economía, qué significa ser economía política, qué son las nuevas economías que aparecen, la economía feminista es una, pero también qué pasa cuando tenemos que introducir la mirada del cambio climático en esto, qué nos trajeron actores sociales que fueron importantes estos últimos años, como, no sé, la economía popular, que también degradada, que a nadie le importa, por suerte tenemos un diputado como Itay Hackman, compañero también en la Facultad de Ciencias de Economía, que logró remover uno de los chiquititos artículos y hacer que no dejen sin el monotributo social a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces creo que hay que, en eso estoy trabajando un poco, usando la excusa de Javier Milei y de la coyuntura para volver a las bases. A quienes están escuchando, esa Mercedes Alessandra, autora de un libro que trascendió nuestras fronteras, referencia a nivel mundial, que es Economía Feminista. Búsquenlo, porque ya editó varias veces, ¿no? Reeditó, pero sigue teniendo en la portada una forma de cartera. Una carterita roja. Bueno, es hermoso y está por todo el mundo. Gaby nos trajo un audio hace un ratito de Milei celebrando el Día del Trabajador, a su muy particular estilo, ¿no? Y en el audio lo que decía era, basta de esos que hablan de derechos que no existen y empiecen a escuchar, estoy parafraseando, ¿no? Pero así como basta de escuchar a los que todo el tiempo hablan de derechos de los trabajadores que no existen en la realidad y empiecen a valorarnos a nosotros que queremos sacar de la pobreza a esos que laburan. ¿Cuánto te parece que se apoya esta reforma regresiva, que ayer se votó en diputados, que puede convertirse en ley, que apoya a parte de la oposición también, con ese mismo argumento? ¿Cuánto se apoya en cómo nos vienen cagando de antes? O sea, ¿hasta qué punto para él es un activo esto que le dice a la gente de, yo barro con la indemnización, hago que la gente pueda ser despedida sin ningún problema hasta el año, o sea, extiendo los periodos de prueba y todo, pero los que te dicen que esas protecciones existían te están mintiendo? Sí, yo creo que, mirá, el mundo del trabajo viene cambiando a pasos aceleradísimos en los últimos tiempos y además también, otra vez, ¿no? El contexto, a nosotros nos tocó una pandemia, yo estaba en el Ministerio de Economía en ese momento, cuando hacemos el ingreso familiar de emergencia, me tocó un lugar central en el diseño, en la puesta en marcha de esa medida, lo que empezamos a encontrar es que teníamos una proyección que nos daba casi 4 millones de personas y terminan siendo 9 millones, ¿no? Entonces, en principio encontramos un montón de personas que el Estado no tenía registro, a la que nunca antes había llegado, a la que no había recibido nunca un plan, una asistencia social y que de repente se encontró con que el IFE le tocaba, ¿no? Eso, digo, por un lado, ¿no? Para decir, hay un montón de gente, había 4 millones casi que el Estado ni las registra, casi 5 millones que no las veía. ¿A quién sí veía? A las que tienen la Asignación Universal por Hijo y la Alimentar, que es casi el mismo universo, a los que reciben el Potenciar Trabajo, que es este salario consocial complementario, a quienes tienen alguna pensión, etcétera, y a los jubilados, ¿no? Lo que quiero decir es que en la pandemia lo que pasó es que hubo muchas asignaciones y bonos que se superpusieron. Entonces, ¿qué pasa? Una familia que quizá tenía 2 hijos menores de 17 años recibía 2 AUH, 2 Alimentar y suponte que también un Potenciar Trabajo porque alguno lo tenía. Y el de la esquina, que tenía 2 hijos de 18 años, no recibía ya la AUH ni la Alimentar y probablemente solamente el Potenciar Trabajo. Y el maestro de escuela con un trabajo formal no recibía nada de eso, ¿no? Además, cuando había algún problema, como apretás un botón y a la AUH le podés llegar porque es fácil, digamos, porque estás detectada esa población, los bonos iban a la AUH, pero no iban a esta maestra de escuela. Entonces, empezó a pasar una guerra de pobres contra pobres en la cual quien recibía un mayor soporte del Estado por una cuestión de la crisis pandémica, de que no podías salir, de que tenías que meter algo de plata en la calle porque si no la gente no comía, se empezó a diferenciar mucho el que lograba tener una ayuda del Estado mayor que el que estaba al lado o que por lo menos el otro sentía que no se la merecía. También aparecen todas esas cosas, ¿no? De vos quizás no ves que la señora que está dentro de la casa está lavando ropa y cocinando todo el día y que está, no sé, cociendo cosas para afuera o haciendo torta frita para vender en el barrio y a la otra se levanta a las 5 de la mañana, se toma un tren, se toma un bondi, se va a limpiar una casa, vuelve a las 7 de la tarde de la casa, sigue laburando. Digo, la que sale y tiene que hacer todo eso quizás no ve que la que está dentro también está y empieza la fantasía de que encima es un vago, está adentro, no hace nada, tienen hijos para cobrar el plan. Yo creo que mucho de esa guerra de pobres contra pobres generó una ruptura también en ese sector de la sociedad en la cual pululan estos argumentos que tienen algo de razón porque, digo, para mí hay que trabajar en hilar fino en los planes sociales y todo esto porque evidentemente hay... Yo me refiero concretamente a la legislación laboral porque el que pedalea para Rappi no le suena nada que un diputado como Itay Hackman o como cualquiera de los peronistas en los discursos de ayer le diga, tenemos que defender tu derecho a la indemnización o tu derecho al convenio colectivo de trabajo. Es que no saben lo que es un derecho. A mí me pasó cuando trabajamos con el programa Registradas que es para darle un empleo formal a las empleadas domésticas que discutiendo con Nati Zaracho, la compañera también diputada, Nati en un momento decía, es un subsidio para la clase media. Con toda la razón, sí era un subsidio a la clase media porque se trataba de subsidiar la mitad del salario de la empleada doméstica. Pero le decía yo a Natalia, le decía, Nati, pero fíjate que en la contrapartida es que la pongan en blanco a esta señora. ¿Y qué significa ponerla en blanco? Significa que tenga aportes patronales, que tenga la jubilación, que tenga licencias, que tenga licencia de maternidad, de estudios, que pueda tomarse vacaciones, que tenga guinaldo, etc. Nati en ese momento obviamente se dio cuenta, pero claro, me decía, claro, pero nosotros no, es difícil hablar con gente que nunca tuvo un derecho laboral, no es esa persona, sino en su familia, en la historia de su familia, que vos le digas, perdés derechos laborales. ¿Y qué son los derechos laborales? Entonces eso es lo que digo que creo que hay veces que, y lo digo como una autocrítica también, porque yo estuve en la gestión en ese momento, uno no logra ver la dimensión de con quién está hablando muchas veces y gracias a que Nati Zaracho está y me puede venir y decir, no, pero esto no sé qué, y yo puedo discutir con ella, me puedo dar cuenta también que el sector que Natalia representa no tiene derechos hace mucho tiempo. Y el corte no es solo de clase, es también etario, porque a mi nena mayor, que le llega un montón de propaganda estadounidense en Instagram, se está haciendo un poco estadounidense, o sea, no ella, se entiende, esa generación está mamando a él, estás despedido como credo de un idiosincrático, de un mercado laboral que no tiene esa idiosincrasia, porque no somos en ese sentido como Estados Unidos. Yo estos días vi muchos memes de la que recibió, que la contrataban y se largó a llorar porque no quería trabajar, ¿no? Esto de la grieta de hoy, si te gusta trabajar, no te gusta trabajar. Pero yo entiendo que los jóvenes no quieran trabajar, porque qué oferta laboral tienen los jóvenes hoy. Sueldos de garcha. Sueldos de garcha, bicicletear sin ningún tipo de seguro, si te caes, te rompes la rodilla, anda a cantar la garrada, no sé, ¿por qué querrías trabajar? O sea, por el sueño de hacerte en un garage que no tenés, la computadora que te vas a convertir en Steve Jobs o en, no sé, o en Max Zuckerberg. Pero entonces, ¿cómo combatir esta tendencia precarizadora? Porque ayer lo que se aprobó es algo que va a hacer que labure en peores condiciones el que pedalea para la aplicación, pero también perjudica a la empleada de casas particulares, ¿no? Pero por eso, para mí, una cosa es que hay que ser realista y hay que empezar a mirar cómo está conformado el mercado laboral. Nosotros en un momento desde el feminismo venimos discutiendo mucho el trabajo porque también entendemos que son las mujeres que trabajamos en los hogares y está el trabajo de cuidados, también invisibilizado. Pero yo creo que hay muchas veces que uno se aferra a la idea, ¿no?, el peronismo, gobernar es crear trabajo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo? Porque hay una fantasía cuando uno dice trabajo que es el monumento al trabajador, que es un obrero noverol, que se levanta a las 6 de la mañana, se va a la fábrica, vuelve y come la torta frita con la familia en una tarde de lluvia. Y no, ¿cómo se imaginan ustedes que sería el monumento al trabajador de hoy? Yo creo que eso sería un monumento con muchas cabezas, con muchas formas de trabajadores, y que empezar a pensar cómo son los trabajadores hoy, cómo son los trabajos, nos va a servir a mejorar las leyes laborales que tenemos que hoy no le sirven a nadie. Bueno, uno de los puntos de los que vos has hablado y escrito mucho es, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, las amas de casa, y que costó mucho hacer entender y comprender que eso era trabajo, y que incluso era trabajo en donde como no aportaban, no podían tener jubilación y demás, y se consiguió que pudieran muchas de ellas tener jubilación. Ahora se vino eso a desarmar. Justo me anoté eso, los datitos para tenerlos a mano. Esto que vos decís tal cual, ¿no? La moratoria y la jubilación. ¿Por qué la mayoría de quienes entran a la jubilación por moratoria son mujeres? Y porque las mujeres nos tocan un montón de trabajos en el hogar que no son reconocidos como trabajos, pero que además nos llevan un montón de tiempo. Seis horas y media en promedio, que te compiten con el tiempo que tenés para buscar trabajo, para trabajar, para crecer en el trabajo, para irte de viaje por el trabajo, para estudiar otra carrera, para estar mirando la tele en tu casa y descansar, para tomarte un té con tu amiga, ¿no? Sí, o ir a hacer un deporte, cosa que muchos hombres hacen y muy pocas mujeres. Exacto, Mechi, agregaría algo que seguramente, bueno, vos lo trabajaste más que nadie, que no es lo mismo las mujeres que son de los sectores populares, que las mujeres de clase media que después pueden delegar parte de algunas de las tareas de cuidado en otras mujeres. Totalmente, y justamente estas mujeres que vos decís, las empleadas domésticas, es la segunda salida laboral de las mujeres en la Argentina, son más de 1.200.000. Esas mujeres, nadie me puede decir que no trabajan, ¿no? Bueno, el 75% está en negro, quiere decir, no tiene aportes, no se va a poder jubilar, le van a terminar sus años de dedicación, que encima le van a pasar de 60 a 65, y van a tener que ir a luchar por una PUAM, por una pensión que es el 64% del salario mínimo, es decir, un certificado de pobreza, después de trabajar toda su vida, después de que sus patrones no las pongan en blanco, lo mismo empleadas de comercio, hay un montón de estos galperines y no sé qué, digo galperín porque ya está de moda pegarle galperín, aprovechemos, que los descuentos que le dan en la ley de economía del conocimiento son los aportes patronales, de los aportes patronales son los que financian justamente la caja del sistema previsional que después dicen que es insostenible, ¿no? Entonces digo, ellos te dicen que es insostenible pagarte a vos, que le estuviste lavando los calzones toda la vida, para que a ellos les cuenten lo que a vos te deberían pagar para lavarle los calzones. Es, digo, la manera en que nos han traficado información y nos han vendido espejos es tremenda. Yo me había anotado, la moratoria, fíjense que igual fue la más difícil de las votaciones de la ley base, hubo 12 diputados, diputadas que se ausentaron para votar, es la única que se ausentaron tantas personas. Porque les daba vergüenza apoyar. Les daba vergüenza, incluso algunas que se dicen feministas, que se tuvieron que levantar porque les daba vergüenza levantar la manito en vez de quedarse y defender a las mujeres, se levantaron y se fueron. Hoy hay una de cada 11 mujeres en edad de jubilarse que tiene los años suficientes para poder jubilarse. Una de cada 11. Quiere decir que son 8,8. Quiere decir que el 92% de las minas en edad de jubilarse hoy no podría jubilarse. Porque no tiene los aportes. ¿Por qué no tiene los aportes otra vez? Porque es empleada doméstica, no se lo pagaron. Porque trabajó en el comercio, no se lo pagaron. Porque es madre y tuvo que salir del mercado laboral y no consiguió juntar los años de aportes. Por todo eso ya no existe el ama de casa que está abordando, mirando cómo se hornea el pastel en la serie Yankee, que ve tu hija y que vemos todos. No existe eso. Las minas trabajan y trabajan un montón más que los tipos. Trabajan en la casa, trabajan fuera de la casa, trabajan cuidando cuando se juntan a jugar al fútbol los tipos, a los chicos, en el mismo club, etc. Entonces digo, hoy tenemos una situación de que estas mujeres se quedan sin la moratoria. Ojalá que no, todavía nos queda el Senado. Y ojalá que podamos dar ese debate y que la sociedad también se movilice en torno a esto. Porque no afecta solamente a las señoras que están por jubilar, afecta a todas las chicas, a tu hija, que va a ser una joven precarizada, a mi sobrina, que va a ser una joven precarizada, a las contrapropistas hoy que andan facturando con el monotributo, a todas. Y además a nosotros quienes tenemos padres de jubilación mínima, que tenemos que ayudar todos los meses, pues no llegan a pagar los remedios, la prepaga, porque no llegan a comerse un plato de verduras, no pueden comerse un asado. Y ellos todavía con la ventaja de ser la generación que tuvo más acceso a la vivienda propia. Cuando esta generación llega a esa edad, sin vivienda propia, agarrate. Es algo que tenemos que defender transversalmente. Los jóvenes, porque es lo que les viene para adelante, los adultos, nosotros, porque es lo que les está pasando a nuestros viejos y que nos empobrece también a nosotros, y porque nos queda ahí un caminito chico. Y sobre todo las mujeres. Entonces, ahí yo creo que, bueno, el dato que tenía era que son 250.000 las que hoy están al borde de jubilarse, que tienen más de la edad jubilatoria, de las cuales solamente un 10%, menos de un 10%, 20.000 tienen los aportes como para jubilarse el año que viene y probablemente le digan, ¿sabes qué? No, tenés que esperar 5 años más. Mechi, y para terminar un poco más arriba, porque a veces nos terminamos dando manija en el bajón. Sí, no, no, pero... ¿Hay algún lugar, vos estás viajando mucho últimamente, ¿hay algún lugar donde sientas que se esté avanzando? Porque uno a veces ve la marea de ultraderecha y como que en todos lados se está discutiendo el mismo ajuste y el mismo recorte de las condiciones de vida. ¿Hay algún lugar que te emocione, que digas, che, mirá acá? Mirá, este año en particular estuve en Chile, en Colombia, en México, en Bolivia y en Brasil, y el que más me emocionó de todo es Brasil, por bueno, llegó Lula, llegó Lula con mucha fuerza, si bien tiene que debatir con la derecha de Bolsonaro, que está muy organizada, le están poniendo un montón de plata además a la mujer de Bolsonaro, ella es la cara visible de lo que viene, y ahí el feminismo es tan disputa también, porque justamente como somos las mujeres las que votamos mayoritariamente por gobiernos progresistas y de izquierda, entonces descubrieron eso y están generando candidatas mujeres que tiene un amigo gay, me decían las chicas brasileras, porque Bolsonaro es anti-gay, entonces ella tiene que mostrar que es la parte sensible de eso, como una agenda muy loca, pero Brasil me entusiasmó porque vi gente de mucha calidad en el gobierno, con muchas ganas de trabajar abiertos a meterse con la economía feminista también, con inclusión, y hacer alianzas que a veces no son las que a uno le gustaría desde la izquierda, pero que son necesarias para avanzar, así que a mí Brasil me entusiasma, Colombia está en un momento difícil, Chile también está en un momento difícil, y México ahora va a ser probablemente el primer país de Latinoamérica en este nuevo segmento, digamos, con una presidenta mujer, vamos a ver, ojalá que sea la candidata más progresista de las dos. Jane Baum, bueno, es Mercedes de Alessandro, a quien acaban de escuchar, que a mí siempre me resulta interesante, y que nos viene a traer un poco de economía con perspectiva de género. Última, Mech, además de lo de las empleadas de casas particulares y de lo de la moratoria, que son dos perjudicadas, digamos, dos grandes hitos de esta ley base si se hace ley, ¿qué otro aspecto ves de daño de este gobierno a las mujeres? O sea, ¿en qué sentís que se las está atacando más económicamente? Y el ajuste recae sobre las mujeres, cuando vos hablás de que van a disminuir el gasto en salud, en educación, cuando ves que vos te dejas de pagar la prepaga y entonces ahora tenés que ir al hospital público, ¿quién acompaña a los chicos al hospital? A la abuela, a la tía, digo, todo eso, todo lo que se cierra en sistema de salud y de cuidado es trabajo que las mujeres van a tener que salir a poner y que les va a costar también con el trabajo que tienen que hacer en la casa, fuera de la casa, etcétera. Entonces, el ajuste a las mujeres a quien más le pega, porque gana menos, porque tienen trabajos más precarios, pero además también porque se hacen cargo de todo ese trabajo que la sociedad no mira como valioso y que muchos de nuestros diputados y diputadas entienden que no hay que reconocer con la moratoria. Qué grosa que sos, Mechula. Gracias por venir. Gracias. Mercedes Alessandro, doctora en Economía, referenta y fundadora del Grupo Economía Feminista y exdirectora de Género del Ministerio de Economía. Ya que se quedaron interesados e interesadas en esto, los invito a una mesa redonda, a una conferencia que hay hoy a las 8 de la noche. Marisa Duarte, Flora Partenio, Corina Rodríguez Enríquez, Candelaria Boto, que a mí me encanta, Cande. María Julia Eleozov, también una grosa de la Ebert, y Ale Gallero, hablan de la economía feminista y desarman cuatro mitos de la economía liberal. No hay plata, la inflación es consecuencia del déficit fiscal, estamos mal pero vamos bien porque baja el dólar y suben los bonos, y la estabilización traerá inversiones que generarán empleo. Todo esto hoy en la zona futuro organizan Madre Selva y la Feria a las 8 de la noche. Y les vamos a regalar dos libros, uno Economía Feminista y otro Sostenibilidad de la Vida desde la perspectiva de la economía feminista, libros que editó Madre Selva, que nos han regalado. Les vamos a regalar uno a vos, sí, a vos, que estabas asintiendo a lo que decía Mechi, y otro ahí a la señora de Campera de Cuero. Suena ahora Horacio Marmurek con una pastilla de cine y series, y seguimos con Pasaron Cosas.